En esta ocasión compararemos los dos tripies B-Free Advance, el sistema de broche y el sistema de rosca, aquí en su canal de Todo Fotografía. Veamos las especificaciones de las generales y más importantes de cada uno. El tripie de rosca es el que se encuentra a la izquierda. A la derecha tenemos el de broche. El tripie de rosca tiene una altura máxima de 150 centímetros. Y el tripie de broche una altura máxima de 151 centímetros. Completamente extendido con la columna abajo, el modelo de rosca tiene una altura de 127 centímetros. En cambio, el modelo de broche 128 centímetros. Ambos completamente cerrados, plegados, miden 40 centímetros. El modelo de rosca tiene un peso de 1 kilo 49 gramos. Y el modelo de broche tiene un peso de 1 kilo 59 gramos. Ambos son de 4 secciones en aluminio. Al igual, ambos tienen una capacidad máxima de carga de hasta 8 kilogramos. Y el modelo de rosca tiene un peso de 1 kilo 50 centímetros. Y el modelo de rosca tiene un peso de 1 kilo 50 centímetros. Y el modelo de rosca tiene un peso de 1 kilo 50 de grados. Esto se cambia el peso de 5岁. Y el modelo de rosca tiene un peso de 2kg y la acet place con el lenguaje ONGEL. Número 5 60 m. El modelo de rosca tiene la δια ¡Gracias! 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 El video tiene como objetivo conocer las diferencias visuales entre ambos modelos. Como pudimos darnos cuenta, son prácticamente lo mismo a excepción de alguno que otro cambio mínimo en las especificaciones. La principal diferencia radica en el sistema con el que cuenta cada modelo para desplegar cada sección de sus patas. En todo fotografía sabemos que casi siempre hay alguna duda antes de adquirir equipo. Por eso, en nuestro canal de YouTube te ofrecemos una guía visual y de especificaciones de muchos de los artículos que manejamos. En todo fotografía tenemos los artículos para entrega o envío inmediato a toda la República Mexicana al mejor precio. Envíanos un WhatsApp, los teléfonos al inicio y al final de cada video. Te lo enviamos ahorita mismo. Gracias por seguir aquí. Nos vemos en el siguiente.